Un aplauso que se escuche bonito Y vamos a continuar con un bonito tema que te nos están encargando Y ahora por nombre para toda la vida Se le dedicamos especial Al amigo Pata de parte Que va dedicado para su esposa Con mucho cariño, ¿sale? Para toda la vida, avanzamos Los temas bonitos Para todos los enamorados en especial El amor que yo te tengo Es para siempre No derrota en nada Salva a Dios como un amante Si me dejo estoy soñando Con tus besos Y cuando me siento Tuyo es tu pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida A tu lado quiero estar Para toda la vida Cada amante está en tu vida Si existe vida en el más allá Yo te concuerdo Quédate más Este amor es algo eterno Para toda la vida Y cuando me siento Y cuando me siento Si me olvido estoy soñando con tus besos Un calor de los cielos, tuyo es un pensamiento No queda para arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida, para amarte estaré al final Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida No queda para arrancarte de mi mente No queda para arrancarte de mi mente No queda para arrancarte de mi mente